Hola Fiatistis, de acuerdo con Carlos Tavares, CEO de Estelantis, la constelación de marcas que conforman al grupo automotriz podría cambiar. Vamos a descubrir cómo. Me hago eco de una nota parecida en Road & Track. El CEO del grupo automotriz ha declarado a varios periodistas que, y abro comillas, si no hacen dinero, las cerraremos. Cierro comillas. Esto, refiriéndose a las marcas individuales que conforman el portafolio de la empresa. Debemos recordar que de las marcas que conforman Estelantis, que a su vez vienen de lo que era el grupo Peugeot y FCA Group, hay unas que son nativas, como Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat, Lancha, Alfa Romeo y Maserati del lado de Fiat Chrysler. Mientras que Peugeot, Citroën y Opel Vauxhall, que fuera adquirida por los franceses de mano de General Motors, vienen del grupo PSA. Mientras que hay varios spin-offs, como el caso de Ram y Abarth en Fiat Chrysler o el de DS Automóviles en PSA. El punto es que, con 14 marcas bajo el paraguas de Estelantis, Carlos Tavares ha enviado un mensaje claro de que el grupo automotriz no se puede permitir marcas que no sean rentables. Esto es, a ver, es como descubrir el agua tibia. Pero hay casos, como en su momento Bugatti para el grupo Volkswagen, que como estrategia de imagen cumplía con creces su objetivo. Ya si era rentable o no, se lo podían permitir. Y de hecho, ya hemos visto que ahora no pueden. Y vendieron la marca de Super Deportivos a Rimac. Volviendo a Estelantis, hemos podido ver como en 2023 Alfa Romeo volvía a números negros y empezaba a vislumbrar un futuro positivo. Lento pero seguro. Pero, ¿qué pasa con Abarth, DS Automóviles o del lado americano con Dodge y Chrysler? Las marcas de Estados Unidos apenas tienen tres modelos de producción entre las dos. La Dodge Durango y la Dodge Horner. Que a ver, se fabrica en Italia y es clon de la Alfa Romeo Tonale. Y por el otro lado, la Chrysler Pacifica. Modelo único de la otrora marca de lujo que se permitió competir con Cadillac y Lincoln. En estos casos, parecieran ser las que están más próximas a ser descontinuadas. Aunque dado a que Estelantis no hace reportes detallados por marcas, no podemos conocer el estado actual de cada una. Aquí, toma más fuerza ese rumor de posible venta de Maserati a Ferrari. Y la posibilidad de que Abarth deje de ser una marca independiente para volver a ser parte de Fiat. Recordemos que en la celebración de los 125 años de la marca italiana, se mencionó a Abarth como una parte fundamental de su historia. Y no sé si estaban adelantando, sin que se note mucho, de que volvería a ser parte de la fábrica italiana de automóviles de Turín. Con un 2024 complicado y las incertidumbres futuras, queda preguntarse. ¿Se seguirá respetando el plazo de 10 años para cada marca? ¿O la situación podría llevar a aplicar medidas drásticas antes de tiempo? Para mí, el nombramiento de Christine Fuel, CEO de Chrysler, también como CEO de Ram, me da mala espina. De que quizás, no hay mucho trabajo que hacer en la marca del emblema alado. Y puede dividir sus actividades con la más activa Ram, que también está en un momento delicado. No veo en lo particular a nadie ofertando para comprar a Chrysler. Y quizás, mientras esperamos por su nuevo modelo, que algún día se anunciará. No sabemos si se esté acercando al retiro definitivo. Creo que Dodge tiene más posibilidades, pero el nuevo Charger Daytona será crucial para saberlo. En el caso de DS automóviles, la cosa también pinta complicada. Citroën ha sido posicionada como marca de bajo precio. Y absorber a DS implicaría subir a Citroën hacia el segmento premium de entrada. Uff, es que son tantas variables, que no se puede definir claramente. Eso sí, el mensaje inicial de muchas marcas de Carlos Tavares, parece que ha chocado con la realidad de este complicado 2024. ¿Qué pasará en los próximos años? Dios mediante, Fiatisti estará allí para traerte todos los detalles. No te quieres perder nada de lo nuevo de Fiatisti, únete al centro de novedades en Telegram. Si quieres apoyar este proyecto nacido en pandemia, deja un pulgar para arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones de YouTube, que todo ayuda. Sígueme en las redes sociales y como siempre, cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete y activa la campanita!